El ministro de salud Jaime Mañalich llegó el sábado por la noche a Osorno y de inmediato se trasladó hasta el hospital base para visitar a una menor de 8 años de edad, alumna de la escuela Francisco Valdés, presuntamente afectada por la meningitis W135. Efectivamente tenemos una niña de 8 años hospitalizada en el hospital base de Osorno que lleva 3 días de fiebre bastante alta, con un cuadro infeccioso que claramente corresponde por los exámenes a una infección bacteriana severa. Ella se hospitalizó anoche y se empezó a tratar después de hacer una punción lumbar y los cultivos correspondientes, como si se tratara de un presunto caso positivo de W135, ha amanecido mejor hoy día en la mañana, sin fiebre, sin dificultad respiratoria, sin manchas en la piel. Ojalá que haya sido una falsa alarma, pero están tomados los exámenes y hasta que no tengamos su resultado, no podemos descartar definitivamente si se trató o no de un caso asociado a esta profesora que desgraciadamente falleció, dado que esta niña estuvo en estrecho contacto hasta el día viernes con esta profesora aquí en la escuela Monseñor Valdés en Osorno. El ministro Mañalich anunció además que a partir de este lunes se instaló un equipo médico permanente en la escuela Francisco Valdés y que se mantendrán por una semana para responder las consultas y atender a aquellos alumnos o funcionarios que presenten fiebre u otros síntomas similares. Vamos a tener personal permanentemente de salud, se ha bloqueado con antibióticos a todos los niños de esta escuela, a todos los profesores de esta escuela, al personal de salud que estuvo en contacto con la profesora que desgraciadamente falleció y por supuesto a sus familiares. Adicionalmente hemos decidido implementar una campaña de vacunación para todo el personal adulto de esta escuela, proceso que se está llevando a cabo en este momento. Todos los niños ya están protegidos con antibióticos como potenciales contactos y en ese sentido, insisto, vamos a darnos hasta el viernes para tener un operativo permanente en este recinto escolar. A su vez el ministro Jaime Mañalich reconoció que se entregó una partida de medicamentos vencidos durante la jornada del sábado a alumnos de la escuela Francisco Valdés en el marco del plan preventivo iniciado tras confirmarse la muerte de la profesora a raíz de la meningitis W-135. Pudimos ver que algunas de las partidas que habían venido de otra región de las cápsulas de refampicina para los niños mayores tenían fecha de vencimiento cumplida. Estamos hablando aproximadamente de los 526 niños de esta escuela que estimamos que aproximadamente 100 podrían haber recibido un medicamento que tenía fecha de vencimiento cumplida. Independiente que en general los laboratorios señalan que los medicamentos siguen activos una vez que se ha cumplido la fecha de vencimiento, nosotros hemos optado por reconocer esto como un error y citar a los niños para verificar cuáles son las cápsulas que recibieron y en el caso de que correspondieran a esta partida, reemplazarla por medicamentos que tienen fecha de vencimiento a fines del año 2014 porque, insisto, en esta pelea contra este microbio ninguna precaución resulta excesiva, sino que todo lo contrario resulta de absoluta prudencia. Las cajas en ese estado corresponden a refampicina, antibiótico que se suministra en forma de tabletas para niños de más de 30 kilos de peso. El ministro de Salud, Jaime Mañali, señaló que se trató de un error en la entrega y llamó a las familias que recibieron este tipo de medicamentos a presentarse en la escuela Monseñor Valdés para verificar la condición del antibiótico y realizar los reemplazos que correspondan. Quiero asegurar que la protección de los niños sigue absolutamente vigente y ellos no corren ningún peligro. Este medicamento, el hecho de que haya tenido el plazo de su vencimiento cumplido, no representa ningún riesgo, salvo la potencial inactividad para protegerlo de la infección. No es que signifique un riesgo adicional de parte del antibiótico específicamente. Y desde el punto de vista del bodegaje, hemos instruido hoy día a hacer una revisión de todas las bodegas a lo largo de todo el territorio nacional. No vaya a ocurrir que hay otras partidas que hay que eliminar porque están vencidas. Hasta este momento no tenemos información de que eso esté ocurriendo. Estas partidas fueron reemplazadas, o sea, trajimos medicamentos desde la región de la Araucanía durante la noche y estamos en los procesos de instrucción administrativa de sumarios porque aquí hay un procedimiento que no se cumplió, que es la revisión sistemática de las bodegas donde están estos medicamentos. El ministro de Salud Jaime Mañalich reiteró finalmente que a partir de este lunes ha ordenado instalar un equipo médico especial permanente en la Escuela Francisco Valdés o el caso de Franque y quienes se mantendrán, dijo, por una semana para responder las consultas y atender a aquellos alumnos que presenten fiebre u otros síntomas similares.